Hace 18 días que el embalse Abreu se está aliviando. Mantenerlo en 44 de los 50 millones de su capacidad de llenado es una medida de prevención. Las avenidas de esta presa son muy rápidas. En 12 horas ella puede ocupar 2 millones. Cuando alivia a Avilé y Paso Bonito, a través de la naya, ella recibe esa agua. Y todo lo que se saca del salto en el que se alivia ahora en este minuto, a través de la Mují, llega también a esta presa. Y nosotros tenemos que prever eso, nosotros aguas abajo de la presa. Tenemos poblado, tenemos caserío. Es uno de los seis embalses de la provincia que se mantienen a más de un 72% de su volumen total gracias al aporte de las lluvias de los últimos dos meses. Los tres embalses abasto a la población, ya me se pasó Bonito, ya me se habilé, y ya me sabré, hoy muestra una situación favorable. Y los dos envases que tienen una situación, vamos a llamarle un poco más difícil, voladoras que tienen 17,6% de capacidad de llenado y galindo, que tienen un 34%. Sin embargo, aún las presas cienfuegueras tienen capacidad para recibir las lluvias de Irma. Permitimos hoy casi 90 millones de metros cúbicos de agua si lloviera en Villa Clara con facilidad. Desde la fase informativa, la empresa de aprovechamiento hidráulico de cienfuegos adopta medidas para la reducción de desastres. Más de un centenar de pluviómetros, gran parte de ellos atendidos por voluntarios, contribuirán a la vigilancia de las abundantes lluvias que se esperan de Irma sobre el centro sur de la isla. Ismari Barcia, Noti Sur.